¡Suscríbete al canal! El vídeo de Castlevania, el Lords of Shadow, capítulo 5.5, Torre de la Abadía. Vamos allá. ¿Vale? Así que vamos nosotros solos por nuestra cuenta. Vale, volvemos por exteriores de nuevo. Bueno, hay hostias ya. ¿Qué son? Vale, de estos bichos. Nos voy a matar a lo fácil. Para no tener problemas. Y acabar antes. Venga, así rapidito. Hostia, hay gremlins sin la madre que los parió. Ya puse un cristal completo. Porque no sé si ahora usar el mío a lo mejor desaparece de repente. Si no usaba el cristal que tengo yo. Tengo uno completo ya, pero... La verdad que son valiosos realmente los cristales, ¿eh? Porque... Los revientas... Bueno, a todos los que te vas alrededor. Bueno, depende también lo que les afecte, ¿no? Y si es un jefe final... O lo que sea. Vale, a ver por dónde vamos. Mira, un cuerpo. ¿Qué tienes para mí? Mira qué guay. Sí, señor. Sí, señor. Buah, chaval. Me gusta. Ya tenemos más vida. Bien. No me lo esperaba que iba a darme eso ya. Voy a ver algo por aquí ahora, entonces. Vamos a investigar un poco. Pues hay un cuerpo, mira. A ver qué tiene. Pergamino. Finalmente he conseguido entrar en la abadía. Pero temo haber pagado un precio terrible por ello. Dos de mis camaradas de la orden yacen muertos por culpa de las trampas colocadas por Dorin. Maldito sea ese cobarde valencioso. La reliquia que posee podría salvar la vida de muchos. Y pese a ello lo aguarda bajo llave para su propio beneficio. No puedo perdonar semejante comportamiento. Hermana. Hermana la Verne. Hermano Bernard. Os vengaré, aunque sea el último que haga. No sé si lo conseguiría. Pero me da a mí que no, eh. Me da que no lo has conseguido. Vengarlos. A lo mejor yo vio una sorpresa y se los vengo. Yo no lo sabía. Está ahí el abad ese ahí criando malvas. Pero tiene pinta de que el abad es un mamoncete. A ver este que tiene. ¿Otro pergamino quizás? Sí. A ver. Apenas dispongo de magia. Es importante que me concentre en el combate. Si quiero ser capaz de ver y absorber los orbes de energía que liberan mis enemigos al ser golpeados. He de ser paciente. Golpear y esquivar. Golpear y esquivar. Aumentando lentamente mi nivel de concentración. Como me enseñó mi maestro. Golpear como un loco solo conseguirá que las criaturas de la noche lo obtengan más fácil para acabar conmigo. Eso es verdad. No se puede poner uno ahí a atacar como loco a veces. Anda a ver. Dale, dale al puentecito. Venga, calla. Bien. Ahora romperá cuando pase, verás. Pues no. Vale, vi bichejos por aquí volando. Gremlin, como no para variar. Vuelven a salirnos. Hostia, cuántos chaval. Mira. Flipa, tío. Madre que los parió. No salen pocos, eh. Venga, id explotando uno a uno, cabrones. Sois volátiles, tío. Me voy movida. Me recuerdo en Gears of War también unos bichejos que se llamaban... ¿Cómo se llamaban, tío? No me acuerdo ahora. Joder, no me sale el nombre. Yo soy el que hace poco he estado jugando al... Al... Al Gears of War Jadmin. Bueno, los bichos eran unos que los encontrarás normales en el 1 y luego los encontrarás explosivos. Luego resulta que en el 2, pues, te enteras de que hay una raza de Locust que... Que los llaman Lambent o algo así. Bueno, realmente, no Locust. Una paranoia. Pero bueno, no estamos en Gears of War ahora. Mucho contraste de ese juego a este, ¿no? No tiene nada que ver, realmente. Ni en género, ni en forma de jugar, ni nada de nada. Pero no por ello... No es que no mole Gears of War, eh. A mí me encanta Gears of War. Juegazo. Gran saga, la verdad. Y por qué no algún día me gustaría... Traer esa saga al canal, aunque esté en las nuevas consolas. Y tenga, por ejemplo, una consola de nueva generación. Seguiré subiendo juegos de esta aún, porque hay juegos que me gustaría subir y... Y no los voy a dejar todavía de lado, ¿no? Hay que subir de todo un poco. Vale, a ver. ¿Y ahora por dónde vamos? Arriba, abajo, de lado. Vale. Era aquí arriba. Otro gancho. Uf, chaval. Vale, vamos a saltar. Uf. El otro capullo, que parece que ha encontrado un... Como dijo, un... Un atajo, ¿no? Vale. Y yo aquí, apañándomelas y jugándome la vida. Y este es... A ver... Vale. Aquí tenemos otro caballero muerto que nos va a dar. Gema de vida. Bueno, acabamos de pillar... Una, pero no... No me voy a quejar tampoco. Buena es. Vale. Debe ser por aquí, pues por la derecha. Ahí a la izquierda tenemos una gema de vida, como habéis visto. Vale. Sigamos. Sigamos. ¿Y ahora? Por ahí no. Por acá, entonces. Sí. Esta cámara era liosa, ¿eh? Ya ha cambiado. No es mal. Vale, el gancho este. Vamos. Sube. Ya creo que sé lo que hay que hacer. ¡Uh! Mola. Bueno, sigamos, va. Me imaginaba. Y ahora seguramente entré por la ventana esa, ¿no? Por aquí, a ver. Sí. ¿Dónde está el abbot? Dentro. No. No! Get away from me! I know who you are. The Devil has sent you. You are demons who serve him. Él me dijo que te hubiera venido. Él lo hizo para torcer a mí. Tu gente peristó mientras que te quedaste detrás de la única cosa que podrían salvar a ti. Tú no deberías llamar a ti un hombre de Dios. Gabriel. No, es mío. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. There is a need far greater than yours. No, 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 no. ¡No me dejes de aquí! ¡No me dejes de aquí! ¡Curse a ti! ¡No me dejes de la mierda! ¡No me dejes! ¡Nos... ¡Ajú! ¡Inresa! ¡No me dejes de aquí! ¡No me dejes que no más! ¡No me dejes que no más! ¿Tu ves? ¡Suscríbete! ¡No me dejes que sea! ¡No me dejes que sea! ¡Anda que me dejes que sea! Cuidado, me cuidaré al niño. Gracias por ver el video.